Hoy pescamos con Ariel Ferrer y su familia, juntos y amontonados no. Y compañero, ¿vamos arrancando? Vamos arrancando. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos arrancando. Veo que el hijo tira bien lejos, así que estamos cubiertos ahí. Lo que cuesta es que anclen los plomos. Sí, cuesta. Ahora les voy a pasar un secretito, capaz que lo conocen, pero lo vamos a hacer fuera de fin. Otra vez. Pasá por abajo y anda a la derecha. Había un jugador de boca que se llamaba García Cambón. Yo tengo a García Chambón. Dos días seguidos, al lado nuestro. ¿Sabés qué quieren ser amigas nuestros? 35 kilómetros recorrimos, y están al lado. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, vamos que está quieta el agua ahora. Sí, sí. Es momento de tirar la casonera. Ahora sí. Sí. Un rato va a estar. Sí. 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 Es momento de tirar la casonera de 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 la c Un picotón lindo ¿Lo perdió? Un picotón lindo Hermoso, una llevadita ¿Traes a Tiago? Se fue, se fue Es una corvina No, si, 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 está, está Ojo que no es un chuchito ¿Viste? ¿Viste que te dije un chuchito? ¡Eh, guacho! ¡Qué llevada! La pejita de hoy Muy bien ¡Zafamos!